...el Salón Pronto de Piu. Somos con el concejal Juan Carlos Dumitru. Buenos días, concejal. Bueno, días pasados nos fueron invitados a dar el informe del Poder Ejecutivo, tanto Jorge Carrizo como Rodrigo Mola. Bueno, usted fue uno de los defensores que salió, digamos, a lo que fue la reconstrucción, remodelación de la Plaza 25 de Mayo. Bueno, yo creo que como en todo lugar la ciudad avanza y se necesitan obras que redunden el beneficio de la comunidad. Bueno, ahí había días atrás varios puntos que acá en este caso todos tenemos, yo creo que apuntar, les vuelvo a repetir, que salga el beneficio para la gente, no mezclar cuestiones políticas, por lo menos así le he interpretado yo de que había algunas cositas que se quieren mezclar eso con las obras, porque se hicieron, como yo lo decía, en esa oportunidad, que no es que el gobierno nuestro, o en este caso la municipalidad, esté en contra de preservar el patrimonio de la ciudad capital, y yo ponía, por ejemplo, el Museo Carnaval y la Casa del Carnaval y varias obras más que se han recuperado y que estaban abandonadas, muchísimo más, ¿no? Entonces, mal pueden decir que el gobierno nuestro esté en contra de eso, de la preservación de la fauna de la ciudad. ¿Por qué crees que desde la oposición critican estos avances en la ciudad? Todo acá es un tema político, inmediatamente por aquellas cuestiones no pudieron estar presentes los funcionarios, los cuales habían sido citados, y bueno, se le ha pedido la oportunidad de que se esté presente el próximo lunes, pero por cuestión de que estaban, por este cambio de que todos tenemos conocimiento de autoridades, y la nueva gente se tiene que interiorizar bien del cargo que va a ocupar. Entonces, para tener una respuesta certera a lo que nosotros estamos solicitando, es que nos han pedido un tiempo prudencial para estar presentes, es una nota que ingresó ese día, y bueno, y como qué, lo estamos viendo, si Dios quiere el próximo lunes. Ahora, ¿sí hizo algún estudio previo? Porque se preguntaba la relación antes de extraer, excusar. Sí, yo tengo entendido que sí, de la municipalidad se hizo todos los estudios consecutivos en el tema, y como le digo, yo en ese día defendía, yo soy un amante de la naturaleza, de toda mi vida he sido deportista, me gusta, veo con, me duele mucho con, bueno, se puede, claro, pero en este caso lamentablemente había espécimen de que ya significaban un pelín. Usted se habrá dado cuenta de que a las cuatro avenidas, por ejemplo, en la ciudad capital, era la provincia del Cali, pero el tiempo ha sido un peligro porque siempre está en el lugar de la necesidad, y bueno, casi nada, ha sido cualquier persona. ¿Cree que va a ser esta reunión que viene, digamos, por esto que usted habla, y bueno, este, antes que nada, nos brindarán, creo yo que nos van a brindar todas las explicaciones necesarias, en el caso, los funcionarios que se van a hacer presentes el lunes, por lo tanto, yo creo que no es oportuno, es claro, el tema, el tema político, pero si, si se presenta, bueno, hay unitario para defender las causas que más justas sean, muchas gracias. Muchas gracias.